Selena Gomez es criticada por su aumento de peso. La cantante y actriz de 31 años, Selena Gomez, se encuentra en un nivel de confianza con su actual estilo. Y podemos decir que en esta ocasión lo sacó a relucir con un vestido blanco de lentejuelas que lleva el sello de Atelier Versace. Lo cierto es que durante ciertas temporadas de premiaciones, la cantante ha desfilado por más de una alfombra roja con diferentes estilos que definen su personalidad. Y para esta presentación de los SAC Awards 2024, no podían ser la excepción. La cantante asistió a la alfombra de los SAC Awards 2024 con un diseño de vestido de tirantes y de lentejuelas en color blanco de silueta de sirena. Este se caracteriza por la caída que baja hasta finalizar en una cola larga y circular. En las tendencias de vestidos para el 2024, la presencia de los brillos continúa omnipresente y la espectacular Selena lo ha terminado de confirmar. Para complementar, llevó unas arracadas en plata, aunque prescindió de lucir algún collar o gargantilla. Su peinado y maquillaje fueron el complemento del look. Llevó el cabello hacia atrás y con volumen, en un tono más chocolate de lo habitual. Contrastó con un manicure en rojo y labios en tono tierra. Y es así como Selena ha cautivado a más de muchos con un vestido blanco que habla de pureza, transparencia y sofisticación. Tres características que describen a la cantante en los últimos años. Como era de esperarse, muchos de los comentarios hacia el artista estuvieron enfocados en su actual figura. Y algunos expresaron lo fabulosa que luce actualmente. Mientras que otros solo se dedicaron a lanzarle hate. ¡Qué irreconocible está! ¿Dónde quedó su figura? Dijeron algunos de los usuarios. Pero la realidad por la que pasa la empresaria es otra. Hace algunos años, Selena Gomez reveló que padece de lupus, una enfermedad que le ha impedido realizar su vida con normalidad e incluso la llevó a realizarse un trasplante de riñón. La productora, a través de su documental llamado Selena Gomez, Mi Mente y Yo, una película que habla de sus vaivenes emocionales y de cómo el peso de los reflectores repercutió en su salud mental. Su reciente aumento de peso se debe a un medicamento que hace que retenga líquidos. Resulta que cuando la estadounidense toma medicamentos para su lupus, un diagnóstico que recibió hace varios años para lidiar con el tratamiento de quimioterapia para la enfermedad. Ella gana peso por el agua. Al recibir comentarios negativos sobre su actual apariencia, la actriz acepta que en ocasiones mentía acerca de no verse afectada por los comentarios negativos de su cuerpo y admitió que estuvo llorando en su habitación. Sin embargo, la fundadora de Rare Beauty hoy día se le ve muy feliz y segura de sí misma, destacando que lo primordial para ella siempre será su salud por encima de todo y de tal forma incentiva a miles de personas a aceptarse tal cual y como son. Parece que Selena Gomez tiene un objetivo muy claro y es que la diseñadora no quiere ser perfecta. No acepta que sus fans piensen que tiene una vida plena y que siempre está feliz. Más bien, todo lo contrario. Se ha propuesto mostrarse tal cual es, sin máscaras y sin filtros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!